¡Suscríbete al canal! Venimos un poco a inspirarnos, trabajamos mucho con la cocina de lo que es la temporada. Y a sacarnos un poco de envidia también. Exactamente. Te puedo asegurar que esto para uno como cocinero, de verdad. Ahora, aquí se da la particularidad que van a haber productos con un intenso sabor, tamaños disparejos. Y eso es gracias a que es orgánico todo esto. Exactamente. Parte de nuestro orgullo, de nuestra filosofía. Los productos que están elaborados de esa manera, empezamos a ver cómo se potencian los sabores. Y eso es lo que para nosotros nos hace súper interesante. Y que te alidian el trabajo también. Exacto. Porque el producto marca casi el 60, 70, 80%. Exactamente. El resto de uno es el ejecutador nomás que lo tira al plato. Eso es una gran verdad. Ahora, uno es la cocina del hotel, pero tú también tienes otro sector. Sí. Vamos para allá. Vamos. Y allá hacemos toda esta experiencia. Genial. Quiero llegar así, tal como llegué acá, que de verdad este es un paraíso. Listo. ¿Te parece? Sí, genial. Ya, compadre, vamos. Yo lo sigo. Ya, chef. Yo sentaba usted de pie. Porque aquí se hacen clases de cocina. Exactamente. Porque esta no es la cocina del hotel. No, no, no. Este otro lugar está completamente apartado a varios metros del hotel. Cuéntame un poquito. Sí, sí. Bueno, es la cocina de la famosa Ruka. Recuerda un poco la construcción. Y bueno, es el lugar que nosotros tenemos como para atraer a nuestros invitados y contarles y mostrarles un poco nuestra filosofía, nuestro estilo de cocina. Y ahí tiene un trocito de salmón. Cuéntame un poco qué vamos a preparar. Tenemos dos productos del jardín que en este momento son como un poco la vedette, que es uno la salcachofa y otro los esparro. La misuna morada. Ya. Tenemos el orégano limón. Tenemos las hojas de mostaza. Tenemos los brotes de las arvejas que están con flor en este momento. Tenemos hojas y flores de capuchina. Tenemos la lechuga asiática. Tenemos el vinagrillo silvestre. Y tenemos la misuna verde también. O sea, tenemos más o menos unas 10 variedades. Y con eso tú empiezas a formar una obra de arte. En sí, la verdad, elegimos un poco las hierbas que van a combinar un poco. Algunas van a dar la parte más cítrica, otras la parte más crocante, más picante. Otra más amarga. Más picante. Exactamente, exactamente. Yache, cuénteme. La idea, bueno, vamos a cortar unas escalopas bien finitas de salmón. De salmón. Ahora, tú nombraste en algún momento alcaucil, que es un alcachofa. Tú eres uruguayo. Exactamente, sí. ¿Y cómo llegas a Chile? Bueno, la verdad que llegué acá por Relay Chateau. Bueno, la verdad que como... Que un Relay Chateau es una categoría de poder catalogar a diferentes hoteles de lujo en el mundo. Exactamente. Bueno, a mí me tocó trabajar en Relay Chateau en mi país. Me tocó trabajar en Relay Chateau también de Inglaterra. Entonces, bueno, uno queda como conectado entonces con esa cadena. Y bueno, y por ahí llegamos acá, a este hermoso y remoto lugar como es. Porque de Londres, bien lejano. Exactamente. Bueno, la verdad que es lo más interesante que yo encontré en este lugar. Es obviamente el acceso a poder trabajar con productos de excepción. Con ellos. Entonces, bueno, acá la idea es como de que la persona pueda degustar el salmón y ir probando los diferentes sabores de todas las hierbas, de las flores. Cada una va a aportar algo completamente diferente. Y hace un plato que sea perfectamente sublime. Sí. Y bueno, y la idea es de ofrecerle al cliente una experiencia bastante personalizada. Que el huésped se sienta que hacemos un trabajo realmente especial para él día a día. Y bueno, es lo que tratamos de transmitir un poco en nuestra cocina. Nuestro plato está listo. Hola, Darte. Ahora, yo creo que lograste transmitir muy bien lo que es la filosofía de Vida Vida. porque a veces se puede entender que el lujo es algo extremadamente caro, pero yo siempre lo relaciono con lo que la gran mayoría no puede tenerlo. Una persona, en tu misma familia que vive en Londres, no tiene la posibilidad de sacar una hoja de mostaza y llevársela a la boca desde la tierra. Ahora, ¿lo podemos probar o es solamente para la foto? Por favor, mirá. Acá estamos preparados. Ya. Yo usted también, pues, chef. Sí, bueno. Primero usted, por favor. Una alcachofa. Cuando uno trabaja con buenos productos. No hay caso. No hay caso. Porque aquí la única manufactura que tú hiciste son los dressing. Exactamente. Los otros tal como vienen. O sea, de verdad, un lujo. Qué bueno. Y qué bueno encontrarse con gente que tiene la misma filosofía de uno. O sea, de poder potenciar el producto al máximo. Ha sido un gusto, un placer recibirlo. Y bueno. Vamos a seguir disfrutando, por supuesto, de Vida Vida, porque son varios días que tenemos que quedarnos acá. Pero hay que comer, porque si no estamos fero. Gracias. Gracias.